Pues sí, si algo huele mal, se ve mal y camina mal, no se espanten. Es la oposición en plena guerra sucia rumbo a las elecciones. Y no lo digo yo, lo dice quien hoy cantó las golondrinas y le dijo adiós al PRI. Sí, Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, quien al ver que el Frente Amplio opositor prefirió darle la candidatura a Santiago Taboada con todo y que está acusado de corrupción con el cártel inmobiliario, Rubalcaba simplemente dijo, mejor aquí corrió, que... Hoy están conmigo 30 consejeros del PRI que presentan su renuncia al partido junto con la mía de manera formal. Hemos decidido dejarlos que corran ellos. No tiene caso pelear por algo que huele mal, se ve mal, camina mal. Y ante esta situación, quiero también decir que este sentimiento es un sentimiento generalizado. Bueno, y de miedo a toda, Adrián Rubalcaba dijo que apoyaría ahora a Claudia Sheinbaum. Lo que no sabemos es que si esto es una pérdida para el PRI o un golpe para Morena, porque sumar entre sus filas a un personaje así, pues la verdad es que está más cañol que el penal que falló el chino con los Pumas, ¿no? Oigan, y los fans de Timbiriche están a punto de convocar una marcha rosa y no, no es en favor del INE, mucho menos del Frente Amplio Opositor, sino para que las redes sociales y Morena dejen de recordarles que Marc Cortázar, el ahora vocero de la campaña de Xochitl Galvez, era integrante de la famada agrupación musical. Sí, uno de los máximos logros de Max Cortázar no solo es la campaña negra que de la mano con Calderón hizo en contra de López Obrador por ahí del 2006, es también, digamos, el logro que presume por todos los rincones haber sido baterista de Timbiriche. Lo cierto es que en el Frente Amplio no aguantaron las críticas de los usuarios de redes sociales que en mal plan, en mal plan, el perreísta Guadalupe Acosta Naranjo se encargó de compartir un video en el que podemos constatar que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, canta mal las rancheras, pero baila bien chido, sí, las de Timbiriche. Total Mario, con 30 puntos arriba en las encuestas, tanto en la batalla presidencial como en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues ustedes pueden darse el lujo hasta de bailarla de tingiriríngurí o ¿cómo va? Tincirirínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurínguríngurí